Aquí tienes, señora Tate. Gracias, Jimmy. Sidney. Sidney, ahora debes ir tú. ¿A quién le toca? Sidney Prescott. Es la hija de... Sidney. Gracias. De nada. ¿Qué tal, Sidney? ¿Sheriff Borg? ¿Doe? Hoy soy el ayudante Rilly y Sid. ¿Cómo van las cosas? Bien. ¿Y tu padre? ¿Cómo está? Estamos bien, gracias. Te van a molestar muy poco, Sidney. Te harán algunas preguntas. ¿Te encuentras bien? Sidney, eras muy amiga de Casey Becker. No regreses más. acto. ¿ simplestas del hotel? ¿Qué te ocurre 말. Que me... Me gustaría ver si… Pero no querr... Te están tr cancers.